¡Suscríbete! Si no escucho el coro nos vamos a cantar. Melitón Tómbé. Melitón Tómbé. El coro como dice, como dice? Melitón Tómbé. Me gusta, que lindo se escucha. Melitón Tómbé. Los bartenders que ganan el coro, como dice? Melitón Tómbé. Y en la cocina que se escucha el coro como dice? Melitón Tómbé. Yo no lo escucho, no lo escucho por el favor. Por favor, no, no se escucha, no se escucha, no se escucha. Así, así, así me gusta. El y don don ve. Y se cayó en la casa del viejo. El y don don ve. Y el corrente de los caballos. El y don don ve. Y se cayó en la casa del caballos. El y don don ve. Y el corrente de los caballos. El y don don ve. Y el corrente de los caballos. El y don don ve. Y el corrente de los caballos. Y el corrente de los caballos. El y don don ve. Y el corrente de los caballos. 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 Cuando a ti te digo Pelitos 2B, Pelitos 2B ¿Quién es Fernando? Pelitos 2B ¿Quién es Fernando? Pelitos 2B, Pelitos 2B Habla, habla, gopa, Pelitos 2B Pelitos 2B, Pelitos 2B Habla de rica, Pelitos 2B Pelitos 2B Pelitos 2B Pelitos 2B, 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 Pelitos 2B Se cayó la casa del cato Y se cayó la casa del gallo Y se cayó la casa del gallo Y se el novia de los caballos ¡Feliz oto me! ¡Feliz oto me! Ese fierza Y se cayó la casa del lejos Y se el novia de los caballos Y los caballos corrían Y los caballos corrían Y los caballos corrían ¡Feliz oto me! ¡Feliz oto me! ¡Feliz oto me! ¡Suscríbete al canal!